¿Y qué quieres tú? Esto no ha terminado. Hay 300 personas, 130 calas, un chai de arcoiris y una rabí trans. No llegué hasta aquí, ni me he esforzado tanto para que termine así. Alguien debe salir y recibir el Eye Mitzvah. Hoy. Barujatá Adonai, no teinatóra. Amén. Nuestra pequeña ya es una mujer. Más el top, Charlotte. Harry, ahora que Charlotte se ha convertido en Batmizvah, ¿te gustaría acompañarnos en el Bima? Si alguien de su familia quiere unirse a la siguiente oración, puede hacerlo.